La verdad es que la semana pasada ha sido una semana muy larga, hemos trabajado mucho, hemos cargado mucho también, nos han apretado un poco más de lo normal para tener una reacción sobre el partido del Lugo, que era un partido muy importante para nosotros, que hemos trabajado muy bien y que llegábamos con muy buenas sensaciones y muy buena racha, seis victorias seguidas, así que ha sido un partido muy importante. Sí, la verdad es que estamos en una liga en la que no puedes relajarte y tampoco puedes decir que vamos a jugar con el primero o con el penúltimo, siempre hay que ir con la misma motivación, las mismas ganas, los mismos cojones, para sacar un partido más, una victoria más, que siempre nos vendrá muy bien. Sí, sí, la verdad es que eso es acerto y problema de descolocación un poquito, pero yo creo que el rebote es problema de seguir trabajando, seguir cerrando al suyo, del primero al último, pero creo que si seguimos trabajando así, no va a ser un punto negro para nosotros. Y por eso te digo, estos equipos siempre van a salir para ganar, así que nosotros también tenemos que hacer lo mismo, estamos trabajando muy bien, nos están apresando para correr más, seguir con mucho más ritmo en ataque, en defensa y estar más centrados, jugar con más fluidez y yo creo que a partir de ahí va a ser la mejoría nuestra, de cada uno y del equipo en general, para estar más preparados en cara, no solo de la resta de la temporada, pero para los players también que nos vendrán muy bien, así que tenemos que estar para terminar lo más arriba posible y encarar a los players de la mejor forma posible, que ha sido siempre lo que hemos querido aquí en Melilla. Que nunca me he comido mucho la cabeza porque sabía que solo eran momentos y que iban a pasar, la verdad es que han sido momentos un poco complicados porque trabajar, yo trabajo siempre muy bien y mucho, así que trabajar y ver que no te salen las cosas, juegan un poco pero no es para relajarse, hay que seguir trabajando porque los frutos siempre llegarán y vamos a terminar mucho mejor la temporada.